Salsa Salserito Mix Impresionante Salzerito Mix A bailar esta cumbia flamenca hombre Quiero bajar por el río y llevaré mi atarraya Y si me siento cansado me dormiré allá en la playa Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua Esta es la combinación perfecta Mira que lindo paisaje, el sol sobre el río brilla Deja que me lleve el agua y me acerque hasta la orilla Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua Yo le doy gracias al cielo por mi clima tropical Que linda sería la vida, si en el mundo fuera igual Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua Deja que me lleve la corriente, deja flotar mi piragua Que lindo es el sol ardiente en el agua, en el agua ¡Ah!